hay una expresión que dicen mucho nuestras mamás o nuestras abuelas para eso si eres muy bueno nos dicen cuando somos muy capaces de darnos cuenta de algunas cosas de hacer algunas cosas pero lo que es más importante o aquello que nos encargaron no lo hacemos yo sé que lo has dicho o te lo han dicho para eso si eres muy bueno verdad luego le ponen una palabra que no podemos decir en este vídeo eso es lo que nos está diciendo hoy jesús a ti y a mí para eso si eres muy bueno eres capaz de darte cuenta de cuando va a llover de cuando va a ser calor también nos está diciendo eres muy bueno para darte cuenta de las cosas externas de lo que hacen los demás de lo que hacen otras familias de lo que hacen otras personas que no son tan cercanas a ti para eso si eres muy bueno para leer eso pero no eres bueno para interpretar los signos del tiempo presente es decir no quieres ser bueno para interpretar lo que está sucediendo contigo lo que está sucediendo con tu familia y jesús quiere eso no tanto que interpretes a los demás sino que interpretes tu vida sino que interpretes la vida de tu familia eso es lo más importante para jesús lo otro tal vez sea hasta muy fácil porque de lejos se pueden ver los toros verdad los toros se pueden ver desde la barrera pero meterse al rondel no cualquiera porque nos cuesta trabajo interpretar los signos de nuestra propia vida y de nuestra misma familia porque no los leemos porque no los vemos yo hice una lista de las razones por las que muchas veces no queremos ver lo que está pasando con nosotros y lo que está pasando con nuestra familia lo primero que te comparto revisa a lo mejor te identificas con ello a lo mejor no yo encontré esto en mí muchas veces me cuesta trabajo ver mi vida interpretar mi vida lo que está pasando tanto lo bueno como lo malo sobre todo y la vida de mi familia porque ya me acostumbre porque ya lo veo normal y aquí se me vienen a la mente los papás que tienen hijos pequeños y que ya están impuestos a que el niño llore no el chamaco llore entonces van a un a una reunión van a una misa y está el chamaco una llorona y los papás no le dicen nada y no hacen nada para callarlo no le ponen el biberón no le ponen el chupón no le ponen nada sino que ellos están muy a gusto escuchando viendo pero los demás no podemos escuchar nada y volteamos y los vemos a veces con esas miraditas matonas no como a ver a qué hora vas a hacer algo pero ellos ya se impusieron ellos ya lo ven normal esa es la primera razón por las cuales nos vemos muchas veces los signos del tiempo presente en nuestra vida hay signos hay cosas que tú estás haciendo que tú estás viviendo que está viviendo tu familia pero te estás haciendo de la vista gorda porque porque ya lo ves normal y ya te acostumbraste segunda razón porque te da miedo verlo porque te da miedo descubrir lo que significa ese signo te da miedo nos da miedo saber qué es lo que vamos a descubrir si interpretamos ese signo y si yo me realmente me pongo las pilas con mi hijo que voy a descubrir conmigo mismo cuando quiero descubrir porque estoy cometiendo tal o cual pecado cuál es el vacío que tengo en mi corazón cuál es la herida que tengo tengo miedo descubrirla y prefiero seguir aunque se escuche raro prefiero seguir caminando herido por la vida esa muchas veces es la segunda razón por la que tú y yo no queremos descubrir los signos del tiempo presente porque tenemos miedo a lo que vamos a descubrir y tercero va muy de la mano la tercera razón por la que no queremos descubrir los signos del tiempo presente en nuestra vida es porque es doloroso duele descubrir situaciones que estamos viviendo encontrar las razones a veces mejor no queremos encontrar las razones por eso cuando alguien nos la dice y nos dice la verdad por eso nos enojamos porque nos duele porque es como como si fuera un animalito que lo están lastimando en esa parte donde está herida trata de ayudar a un animalito que está herido y verás que te tira una mordida si es un perro o un arañón si es un gato nos duele nos duele descubrir los signos y preferimos hacer tres cosas fijarnos en los demás eso es lo primero pero hoy Jesús nos dice deja de fijarte si va a llover deja de fijarte si va a hacer calor empieza a leer los signos presentes en tu vida en tu vida en la vida de los tuyos porque a lo mejor tu vida se está yendo al abismo es hora llegó la hora de trabajar en ti pero repito que la costumbre el miedo y el dolor son elementos que nos impiden muchas veces trabajar en nosotros mismos la gran pregunta que tal vez tengamos que hacernos hoy es la siguiente qué es aquello que yo no he querido interpretar qué es aquello que no he querido leer que no he querido ver en mi vida y en la vida de mi familia he puesto mucho este ejemplo pero me ayuda me ayuda espero que te ayude a ti aquella mamá que no se da cuenta que su hijo anda en drogas no quiere darse cuenta ya lo huele ya le han dicho a sus amigas ya le han dicho personas que lo conocen cuidado con tu hijo mira se está juntando con estos muchachos pero no quiere darse cuenta porque le da miedo porque es doloroso o también aquella esposa o aquel esposo que no quiere darse cuenta de la infidelidad de su cónyuge tiene un chorro de elementos no un montón de elementos que le estén indicando que la persona le está haciendo infiel pero no quiere darse cuenta y dice ah es normal es normal que mi esposa que mi esposo siempre esté metido en el teléfono a altas horas de la noche es normal que esconde el teléfono no es normal no es normal pero como da miedo y se siente dolor prefiero no hacer nada y pudiéramos poner una lista de ejemplos no la persona que no se quiere dar cuenta que la única forma en la que se divierte es cuando hay alcohol de por medio si no hay alcohol en la reunión entonces no se siente a gusto no se divierte necesita estar tomando hay un signo que no quiere leer hay un problema que tiene que atender pero no quiere por lo mismo lo ve normal le da miedo o siente dolor pregúntate hay algo en este momento de tu vida que no quieres interpretar que no quieres leer que no quieres ver pues pidamos de juntos a Jesús me confesé hace poco que te gusta una semana fue una confesión tan hermosa porque la verdad que me encontré un sacerdote yo iba con la intención de confesarme antes de la misa crismal que tuvimos los sacerdotes aquí en donde se está construyendo la nueva catedral en Guadalupe del Río déjame contarte este testimonio dije voy a la verdad dije voy a agarrar un sacerdote y me voy a confesar traía dos pecados según yo bueno tres no quiero renovar mis promesas sacerdotales sin confesarme antes así lo pensé y en cuanto iba entrando al estacionamiento de la nueva catedral vi a un sacerdote que que me cae muy bien la verdad pero nunca me había confesado con él y cuando iba estacionando mi carro él se iba bajando del suyo y yo le grito padre me puedes confesar claro que sí me dijo yo la verdad dije pues le digo mis pecados que me absuelva y vámonos ¿cuál? Dios lo puso ahí para mí ese sacerdote ha sido una de las confesiones más hermosas más profundas no tanto por lo que yo dije sino por lo que me dijo Dios a través de él y sobre todo hay una palabra que me dijo descubre ese vacío que tienes en tu corazón estás queriendo llenar ese vacío con muchas situaciones nada lo va a llenar descúbrelo trabaja en eso yo también tengo aquello que no he querido interpretar en mi vida que no he querido leer que no he querido ver y desde ahí me he puesto en oración y eso es lo que yo te invito en este momento a que te pongas en oración tendrás algún vacío que te permite caer en tales o cuales situaciones tales signos que no quieres interpretar que no quieres leer yo lo tengo y yo estoy trabajando en ello a veces uno no quiere trabajar repito por las mismas razones por la costumbre el miedo y el dolor pero que vamos a permanecer siempre así y eso fue lo que me dijo el padre o sea quieres permanecer siempre con ese pecado tú no estás llamado a eso tú estás llamado a ser santo o sea me dio una buena el padre que yo nunca imaginaba pero le agradecí mucho a Dios dije bendito sea el señor que me pusiste a este sacerdote en este estacionamiento antes de renovar mis promesas sacerdotales yo quiero invitarte a que ores conmigo cierra un momento tus ojos padre bueno tú me dices hoy a través de tu hijo Jesús que soy un hipócrita porque no he querido interpretar lo que me pasa ha sido mucho más fácil para mí interpretar lo que le sucede a los demás a la sociedad al mundo pero he tenido mucho miedo el interpretar lo que sucede conmigo con mi matrimonio con mis hijos con mi familia hoy quiero pedirte la luz del Espíritu Santo el don de entendimiento el don de sabiduría para poder descubrir esos vacíos que tengo en mí para poder leer esos signos que una y otra vez aparecen en mi vida pero que no he querido leer porque no he querido empezar este trabajo este proceso de conversión hoy me abro de par en par hoy abro mi corazón pidiéndote que me des esa luz porque no quiero seguir caminando herido quiero caminar contigo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Amén